El ejército libertador al mando del general Don José de San Martín Matorras Debía llevar la revolución al centro del poder realista de América del Sur ¡La gloria es vuestra! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Había que llevar la revolución al centro del poder realista en América del Sur Que era el virreinato del Perú En 24 días hemos hecho la campaña Pasamos la cordillera más elevada del globo Concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile La expedición libertadora partió del puerto de Valparaíso El 19 de agosto de 1820 con destino al Perú Y al amanecer, el 8 de septiembre desembarcó en la bahía de Paracas Desde la hacienda Caucato, el 5 de octubre Salió el general Juan Antonio Álvarez de Arenales Para iniciar su campaña en la sierra Con el fin de batir a los españoles y lograr la liberación del Perú ¡Viva Taita Arenales! El ejército de Álvarez de Arenales obtuvo sendas victorias en Palpa, Nazca, Puente de Pampas, Mayoc, Cuestas de Jauja y Tarma Para después ocupar las alturas de Cerro de Pasco Lugar donde lideró una batalla memorable Y que escribió una historia poco conocida de la expedición libertadora Cerro de Pasco Hoy Es un día de gloria Para el ejército patriota comandada Por el general Juan José de San Martín ¡Que viva Taita Arenales! ¡Que viva! ¡Que viva Taita Arenales! ¡Que viva! Después de reconocer el terreno la tarde del día anterior El general Álvarez de Arenales Elaboró su estrategia militar Y el 6 de diciembre de 1820 Al frente del ejército de los Andes Marchó a Cerro de Pasco muy temprano desde Villa de Pasco Marchando sobre un terreno fangoso Y el cielo nublado Como consecuencia de la nevada Caída esa noche ¡Que viva! ¡Que viva los montoneros de Chipipata! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el ejército patriota! ¡Que viva! Tal como lo había planeado Arenales dispuso que la undécima columna Al mando del argentino Román Antonio de Esa Ocupara el lado izquierdo Frente al realista Victoria Talaveras Mientras que la segunda comandada por el chileno Santiago Aldunate Se posesionó frente al batallón Concordia Y una tercera columna conformada por la reserva de los batallones 2 y 11 Al mando del chileno Manuel Rojas quedó en la retaguardia Mientras los cazadores al mando del capitán Nicolás Medina Atacaron al centro de la línea enemiga Y similar función se le asignó a la caballería Al mando del argentino Juan Lavalle Atenta para cualquier intervención Tras un disparo de artillería patriota lanzada desde la montaña Los realistas salieron al combate La undécima columna bajó hacia la colina de Uliachín Donde su comandante Román de Esa Se colocó frente al enemigo Y arengó a sus soldados que le siguieron con inquebrantable valor Mientras que la segunda columna de Santiago Aldunate Descendió la pendiente de Uliachín Y cruzó entre las dos lagunas de Patarcocha Para atacar a la columna Concordia Después de aproximadamente una hora de lucha El resultado de los realistas fue de 62 muertos Entre ellos cuatro oficiales 21 heridos y 426 prisioneros El mundo recordará por siempre a esta tierra Porque aquí se gestó la derrota de la corona española Al ver a su tropa derrotada El brigadier irlandés Diego de Orrelly Decidió darse a la fuga por la quebrada de Chaupi-Huaranga Su huida fue detectada por el paraguayo Vicente Suárez Quien logró apresarlo en los campos de la hacienda de la Uricocha Y lo condujeron al cuartel general en Guaura Meses después, cuando era remitido a España El brigadier Orrelly se suicidó en Altamar En esa memorable batalla de Pasco Cumplieron un destacado papel las mujeres de la zona Y gracias por la benevolencia María Valdizán De llevarnos a la vía del cerro de Pasco En ese sentido, eternamente agradecido a María El pueblo del cerro de Pasco Tendrá la posibilidad y la oportunidad De tenerle en sus corazones Como gran mujer valorosa Que dio su vida en favor de la libertad ¡Que viva María Valdizán! La noticia del triunfo circuló por todos los confines Y motivó que miles de pobladores acudieran al asiento minero Para participar en el cabildo abierto Durante el cual el general Arenales Nombró como gobernador al teniente coronel Manuel Rojas Es su deber cuidar la ciudad Sí general, con mi vida he de proteger la ciudad de Cerro de Pasco Muy bien, ahora entonces señores Elijamos a su nuevo alcalde Quisiera que lancen una propuesta Ciudadanos notables del cerro de Pasco Ejército libertador del sur Permítame proponer a don Ramón de Arias Por esta libertad que hoy hemos logrado Defender la tierra y el honor en nuestro futuro Y buscar que el cerro de Pasco Sea siempre recordado Y siempre defendido por sus hijos ¡Jurán! ¡Sí! ¡Juró! En ese mismo acto Se redactó el acta de la jura de independencia Que fue firmada por todos los presentes Lo que fue certificado por el notario público Don Asencio Talancha El 7 de diciembre en la plaza Chaupimarca Ramón de Arias proclamaba Ciudadanos del cerro de Pasco ¡Juréis! ¡Cuidad! ¡Esta libertad! Que nos dio el grandioso ejército Al mundo de los monstruos marinerales ¡Sí! ¡Juró! Si así lo hicieron Dios, el pueblo del cerro de Pasco La patria los considerará Como hombres valiosos Y dignos de cuidar la libertad ¡Jurí! Alcalde don Ramón de Arias Y ciudadanos en general Los invito a mi casa A celebrar este triunfo Y a curar Las heridas de nuestros heridos Fue así como en Cerro de Pasco El general Arenales Infringió un contundente golpe A las tropas realistas Comandadas por Orrey El triunfo de la batalla de Pasco El triunfo de la batalla de Pasco fue estratégico En la medida que surtió varios efectos Estimuló a los patriotas y a los montoneros de la Sierra Central A continuar la lucha por la liberación de los pueblos Para poner fin a los abusos e injusticia de los españoles Y contribuyó a la deserción de los soldados indígenas y mestizos del bando realista Esta victoria motivó al general San Martín El decretar la acuñación de medallas para los vencedores En cuya inscripción se leía Yo soy de los vencedores de Pasco Declarando a las fuerzas de Arenales División Libertadora de la Sierra La independencia política del Perú Se dio gracias al generoso aporte de los pueblos de la Sierra Que demostraron de todo lo que eran capaces para derrotar a los españoles y sus aliados La campaña de liberación del Perú culminó con la creación de un nuevo Estado soberano Y la emancipación completa de la América Hispánica Por ello, el legado de los patriotas serreños debe permanecer vivo en nuestra memoria e identidad Nos hacemos presentes para homenajear a quienes cayeron en esta batalla Pero también para recordarles a ustedes que todos somos parte de esta historia Y todos estamos llamados a pelear por esta dignidad y nuestra cultura Cada año nos verán en estas calles Haciendo esta representación Para que nuestros estudiantes Estas futuras generaciones Se den cuenta De que Pasco es grande Y tiene que ser más grande cada día En base a esta historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!